Los terremotos alertan a los californianos de estar listos para el temido Big One. Grietas gigantes en el suelo aparecen en el desierto de Mojave, cerca de los epicentros de los dos terremotos más recientes en California. Científicos planean abrir un portal al mundo paralelo, en un experimento. Los residentes sacudidos están limpiando los escombros de dos de los terremotos más grandes que sacudieron California en décadas, mientras los científicos advierten que ambos deberían servir como una llamada de atención para estar listos cuando llegue el temido Big One. California está gastando más de 16 millones de dólares para instalar miles de sensores de detección de terremotos en todo el estado, que según los funcionarios, le darán a los servicios públicos y trenes preciosos segundos para que se apaguen antes de que comience la sacudida. El gobernador Gavin Newsom dijo que es hora de que los residentes hagan su parte, trazando rutas de escape de emergencia y preparando kits para terremotos con alimentos, agua, luces y otras necesidades. Es una llamada de atención para el resto del estado y otras partes de la nación francamente, dijo Newsom en una conferencia de prensa el fin de semana sobre los esfuerzos para ayudar a una región desértica sacudida por sismos consecutivos. Un terremoto de magnitud 6.4 el jueves y un terremoto de magnitud 7.1 el viernes se centraron a 18 kilómetros de la pequeña ciudad Reed Crest a unos 241 kilómetros de Los Ángeles. Nadie murió ni resultó gravemente herido, lo que las autoridades atribuyeron a la ubicación remota en el desierto de Mojave. Cada vez que podemos atravesar un terremoto de 7 puntos y no informamos una fatalidad, una lesión importante, no sufrimos daños estructurales significativos, quiere decir que eso fue una bendición y un milagro, dijo el condado de Kern. El portavoz del departamento de bomberos, Andrew Freiburg, dijo el domingo. Los sismólogos dijeron que un terremoto de tamaño similar en una ciudad importante como San Francisco, Los Ángeles o San Diego, podría colapsar puentes, edificios y autopistas, así como provocar incendios devastadores alimentados por la ruptura de las líneas de gas. Vamos a tener una magnitud 6 en promedio, en algún lugar del sur de California cada pocos años. En realidad, hemos pasado 20 años sin uno, por lo que hemos tenido los 20 años más tranquilos en la historia del sur de California, dijo el sismólogo Lucy Jones del Instituto de Tecnología de California. Es poco probable que continúe a largo plazo, agregó. La geología sigue avanzando y deberíamos estar esperando una tasa más alta, y cuando ocurra cerca de la gente será mucho peor. De ahí la necesidad de preparación, afirma Newsom y otros. Algunos californianos, como Greg Messigian, de Los Ángeles, dice que ya están tomando precauciones. Su llamada de atención se produjo con el terremoto de North Ryle, en 1994, que mató a 61 personas y causó daños por 15 mil millones de dólares. Su hogar en el Valle de San Fernando, ubicado justo por encima de la línea de falla, fue casi destruido. Teníamos paredes de ladrillo alrededor del perímetro, que se habían derrumbado. Teníamos grietas en la piscina, dentro de la casa, todo lo que teníamos en un estante estaba roto. Los televisores cayeron de los lugares donde estaban y se agrietaron. Nuestra chimenea estaba rota, había grietas en las paredes. Con la ayuda del seguro contra terremotos, Messigian reconstruyó. El domingo, el maestro de escuela retirado, revisaba su kit de preparación, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaría para el próximo terremoto. Entre los contenidos, suficiente agua para una semana, zapatos y ropa extra, mantas, linternas, baterías, comida, un cargador de celular y comida para el perro de la familia. Además de eso, tiene una ruta de escape planeada y mantiene un auto estacionado en el garage y otro en el camino de entrada, en caso de que el garage se caiga sobre el auto. El terremoto de San Francisco no fue el más devastador del estado. El famoso terremoto de San Francisco de 1906 mató a 3.000 personas. Un terremoto de San Fernando en 1971, centrado no lejos del terremoto de North Wright, mató a 65. El terremoto de Loma Prieta de 1989, que azotó el área de la bahía cuando los gigantes de San Francisco jugó el juego 3 de la serie mundial, mató a 63. Katie Mirescu de Los Ángeles, dijo que había querido rebastecerse de su equipo de seguridad contra terremotos y recibió un empujón después de los terremotos más fuertes que sintió desde que se mudó a California en el 2000. El tamaño de esos terremotos llevó a casa la urgencia de asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitábamos, dijo El diseñador de productos de Salesforce gastó 250 dólares en todo, desde linternas para acampar, bengalas y fósforos impermeables hasta alimentos no perecederos, tabletas de yodo para purificar agua y alimentos liofolizados para su perro. A medida que la gente se preparaba, las autoridades reparaban carreteras y servicios públicos. Los terremotos provocaron varios incendios en las casas, cortaron el suministro eléctrico, rompieron líneas de gas, rompieron edificios e inundaron algunas casas cuando se rompieron las líneas de agua. Newsom estimó el daño en más de 100 millones de dólares y dijo que el presidente Donald Trump lo llamó para ofrecerle apoyo federal. Grietas gigantes en el suelo aparecen en el desierto de Mojave, cerca de los epicentos de los dos terremotos más recientes en California. Hubo varias fisuras que rompieron el suelo en el desierto de Mojave, en el sur de California. El jueves y viernes, después de que dos grandes terremotos de magnitud 6.4 y magnitud 7.1 azotaran el área. El poder de la naturaleza es asombroso y estas profundas fisuras cerca de Wright Christ California son simplemente aterradoras, comentó el editor del artículo. El 4 de julio, la gente de Los Ángeles a Las Vegas sintió que el suelo temblaba. Los libros cayeron de los estantes de la biblioteca. Los árboles se derrumbaron y las grietas se deslizaron a través de las paredes de los edificios y el asfalto de las carreteras. El terremoto de magnitud 6.4 se centró en la ciudad de Wright Christ en California, aproximadamente 175 millas al noroeste de Long Beach. Terminó con una sequía de 5 años en el registro sísmico de California. Antes de ayer, el terreno no se había sacudido en el estado desde que un terremoto de magnitud 6 azotó a Napa en agosto del 2014 y causó daños por mil millones de dólares. Luego, un terremoto de magnitud 7.1 centrado a unas 11 millas al norte de Wright Christ se produjo a las 8.19 pm del viernes, sacudiendo la ciudad de 27.000 habitantes del condado de Kern y la pequeña ciudad cercana a Detrona en el condado de San Bernardino. El área parece haber sufrido la mayor parte del daño, que incluye grietas importantes en la ruta estatal 178, al menos un edificio colapsado y una fisura que se extendía a través del desierto de Mojave. Los dos grandes terremotos han creado grietas grandes e impresionantes en el suelo del desierto seco de Mojave. El poder de la naturaleza es de alguna manera muy espeluznante. Científicos planean abrir un portal al mundo paralelo en un experimento. La materia espejo se manifiesta como una copia perfecta de las partículas de nuestro mundo, pero casi no interacciona con ellas. La física Lea Broussard, del Laboratorio Nacional OAC-Ride, en Tennessee, Estados Unidos, está preparándose para demostrar este verano la existencia de un universo espejo, compuesto de una materia similar a la de nuestro mundo, según dijo ANBC. Se trata probablemente de un tipo de materia oscura, que constituye cerca de un 85% del universo y no puede ser observada salvo a través de su influencia gravitacional. Se manifiesta como una copia perfecta de las partículas e interacciones del modelo estándar, de tal manera que la paridad y la inversión de tiempo son simetrías exactas, e interactúan muy débilmente con nuestro universo conocido. No obstante, la científica cree que la materia oscura puede ser detectada sin un haz de partículas subatómicas, acelerado con un poderoso imán colisiona con una pared impenetrable. Si la teoría de la materia espejo es correcta, algunas de estas partículas se convertirán en imágenes especulares de sí mismas, y continuarán su movimiento detrás de la barrera. Este es un experimento bastante sencillo, que improvisamos con partes que encontramos por ahí, usando el equipo y los recursos que ya teníamos disponibles en Oag Reich, comentó Broussard. A pesar de su simplicidad, el experimento al que los periodistas se refieren, como un intento de abrir un portal al mundo paralelo, puede refutar la visión del mundo creado por la física convencional, opina la científica. Si descubres algo nuevo como eso, el juego cambia totalmente, asevera. Aunque no cree que en el universo espejo sea posible encontrar vida inteligente, no duda que no es menos complejo que el nuestro. Es poco probable que en la materia oscura haya personas, pero es muy probable que la materia oscura sea tan rica como la nuestra, supone Broussard. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.